¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este segundo video de viernes con novedades importantes en el tema Canelo Álvarez contra Jaime Munguía. En esta jornada, en sus redes sociales, Canelo Álvarez terminó de oficializar la realización de la pelea del 4 de mayo. Definitivamente, el 4 es un día que tendremos boxeo, es un fin de semana mexicano que tendrá la pelea entre dos mexicanos, como lo dice Canelo Álvarez en su mensaje de las redes sociales, México contra México. Incluso recurre a una frase allí del himno nacional mexicano y obviamente como que está puesta la primera piedra de la construcción de la promoción de la pelea, precisamente a través de la red social, en este caso Instagram, la cual fue elegida por Canelo Álvarez para postear un breve mensaje. También hay algunos anuncios promocionales que parece que son oficiales, ya tienen la marca de PVC y ocurren muchos aspectos alrededor de esta pelea que son inéditos, especialmente el hecho de que simplemente Dazón y PVC van a ser distribuidores de la pelea, es decir, van a ganar dinero pero no van a gastar nada. Olvídense de los 35 millones aquellos que estaban disponibles para la pelea de Canelo contra Jarmel Charlo, evidentemente ese dinero no está, PVC no tiene absolutamente nada que ver, es decir, gana dinero. Como me lo decía un ejecutivo de PVC, van a tratar de recuperar algo de lo que perdieron en la primera pelea de Canelo Álvarez contra Jarmel Charlo. La gran apuesta parece ser este experimento que posiblemente lo haga solamente Canelo Promotion o lo esté haciendo en sociedad con Sanfer, de ver cómo les va y ver si después siguen organizando ellos sus propios eventos, aprovechando, digamos, el nombre que aún tiene Canelo Álvarez como atracción comercial y lo que puede significar, evidentemente, Jaime Munguía. Todo va a depender del resultado de la pelea. Entonces aquí viene una de las preguntas de este video. ¿Qué pasa si gana Canelo Álvarez? ¿Qué pasa si gana Jaime Munguía? Por eso les coloqué allí esa pregunta. ¿Y ahora qué? Todo ese tipo de cosas seguramente fueron conversadas. Lo que yo creo, y voy a entrar, digamos, a especular en lo que me parece que va a suceder después de esta pelea en función del resultado, es que si gana Canelo Álvarez hay dos opciones. Que se retire del boxeo entregando sus cintos, cosa que parece una posibilidad lejana en caso de que haya una victoria, o de lo contrario directamente elija a su próximo rival. Está claro que ese próximo rival no va a ser David Benavides. Como no es David Benavides, seguramente será Edgar Berlanga, que es el que en realidad quería enfrentar ahora el 4 de mayo. ¿Por qué Edgar Berlanga? Porque comercialmente también es un rival atractivo por aquello del duelo México contra Puerto Rico, y porque además se dan las circunstancias para que Berlanga sea precisamente el rival. Porque seguramente van a tener algún tipo de pelea a modo, o se puede liberar momentáneamente del vínculo con Eddie Herr, por aquello de que Eddie Herr está peleado con todo el equipo Canelo. Y el propio equipo de Berlanga negociaron una pelea millonaria para septiembre con Canelo Álvarez, una pelea puramente comercial contra un rival a modo, y que perfectamente Canelo Álvarez también puede vencer, como también puede vencer en el día de hoy, dadas sus actuales condiciones boxísticas, al propio Jaime Munguía. Pienso que esa va a ser la ruta original. Victoria de Canelo contra Jaime Munguía, y inmediatamente se programa para septiembre una pelea contra Edgar Berlanga. Estaría en ese caso, y aquí viene el otro tema, quizás perdiendo, digo quizás, perdiendo el título del Consejo Mundial de Boxeo. Si es cierto de que hay alguna intención, que todavía no es oficial, pero la han dado a conocer, en este caso el propio David Benavides, de que si no acepta ir a una pelea obligatoria contra David Benavides Canelo Álvarez, el Consejo Mundial de Boxeo estaría quitando el título. Es posible que en ese aspecto haya ya algún acuerdo previo, y Canelo Álvarez tal vez renuncia a ese cinturón, pero mantiene los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, y la Asociación Mundial de Boxeo, que son ni fu ni fa. Realmente están en silencio absoluto, como que están descuidando todo ese aspecto, y dejan que Canelo haga lo que quiera. No le marcan peleas obligatorias, no establecen una fecha determinada para que Canelo decida quién va a enfrentar, y no les molesta que esos cinturones sigan colgados, para muchos de ustedes, que es una palabra correcta, secuestrados allí en el garage de Canelo Álvarez, sin que los defiendan y que elija algún púgil con ciertas condiciones, como para que le dé una pelea competitiva de alguno de esos organismos. Ya lo hizo con la OMB, seguramente la OMB no tiene nada que ver, pero me llama la atención la FIB, y también me llama la atención la Asociación Mundial de Boxeo, que hasta el sol de hoy uno se pregunta por qué no le ordenó la pelea contra David Morrell. Una muy buena pregunta que nadie responde, ni siquiera el equipo de Morrell. Pero por ese lado, entonces, como que hay un bloqueo de decisiones de esos organismos, entonces todo está jugado a lo que pase con el Consejo Mundial de Boxeo. Y es una de las grandes dudas que tenemos para después de la pelea. Aparentemente, el Consejo Mundial de Boxeo tiene alguna decisión tomada con Canelo Álvarez, pero recuerden ustedes que también David Benavides va a estar subiendo a 175 libras a enfrentar a Alexander Voxnik, el mejor clasificado en las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea que será por un título interino, pero también una suerte de eliminatoria para quedar en fila, para enfrentar al vencedor de la pelea del primero de junio entre Dimitri Vivol y Artur Beterbiev. ¿Cuál es la duda, en todo este caso, de que cuando se realice la pelea de Benavides contra Voxnik, ya se conocerá el resultado de Vivol contra Beterbiev? Al mismo tiempo, se sabrá si tienen revancha inmediata, algo que yo pienso puede estar en los dos contratos. Si no hay un knockout temprano, si es una pelea competitiva, si termina cerrada, si hay polémica en las tarjetas, gane quien gane, yo tengo la plena y absoluta certeza de que esa pelea va a una revancha inmediata. Puede que no, puede que sí, pero es muy alta la posibilidad. En ese caso, si Benavides decide, por ejemplo, estamos especulando con el futuro, algo que evidentemente se presta a más de una interpretación, es posible también que Benavides evalúe la posibilidad de volver a 168, sabiendo de que Canelo no lo va a enfrentar, o quedarse en 175 para una pelea de muy buenos ingresos contra cualquiera de los dos, contra Beterbiev o contra Dimitri Vivol. Porque en 168, ¿qué le queda a David Benavides? Unificar títulos en caso que Canelo deje el Consejo Mundial de Boxeo. Va a ser muy difícil porque si Canelo deja libre, vacante, el del Consejo Mundial de Boxeo, pero se queda con los otros títulos, también Benavides va a tener dificultades para enfrentar a Kiem. No va a poder enfrentarlo porque los títulos todavía los va a tener Canelo Álvarez y eso se va a seguir extendiendo en el tiempo. Y sabemos de un Benavides que tiene que subir a 175 para después volver. Todo eso entonces se presta a más de una posibilidad de lo que suceda después de la pelea de Canelo Álvarez. Es muy difícil estimar lo que va a pasar. Es decir, sabemos todo lo que queremos que pase. Que Canelo Álvarez enfrente ahora a Munguía, si lo vence, vaya a pelear contra Benavides. Pero todos sabemos que no lo va a enfrentar. Entonces hay muchas posibilidades. Es imposible volcarse hacia una de ellas. Hay que esperar evidentemente que pase la pelea. Un dato muy importante de todos los que han surgido en estas últimas horas es el hecho de que según Fernando Beltrán no habrá cláusulas para Munguía en esta pelea. No sabemos si por detrás de esa declaración hay algo que él no dijo. Pero en principio es una buena noticia de que no le hayan colocado ninguna cláusula. Por el contrario, yo creo que la cláusula, lo que habría que preguntarle a Beltrán es si ellos no le van a poner cláusulas a Canelo Álvarez. Porque está claro que a la hora de la pelea el hombre pesado, el hombre que se va a ver más fuerte, el cual va a poder trasladar peso a golpes, precisamente Canelo Álvarez, que seguramente va a subir por encima de las 180 libras. 180 libras a las cuales está acostumbrado a invadir para cualquiera de sus peleas. Estamos hablando de alguien que ya peleó en 175, ya peleó dos veces en 175 libras, que al mismo tiempo aspiraba a pelear en el peso crucero contra el unga Macabu. No solo contra Macabu, aspiraba a pelear en un peso pactado también, un poco por encima de las 180 libras, contra Badu Jack, e incluso habían, a través de Edinger, no sabemos si era humo, pero habían formulado una propuesta de pelea contra el mismísimo Alexander Ussig en un peso pactado, que podría andar allí por debajo de las 190 libras. O sea, Canelo Álvarez, más allá de que es chaparrito, que el pie plano le queda más plano cuando está muy pesado, es el hombre de peso en la pelea. Está claro que lo que dice Fernando Beltrán no es descubrir el agua tibia, era obvio que no le podían poner cláusulas. El asunto es, si Munguía le ponen cláusulas, porque recuerden algo, Munguía solamente ha peleado dos veces en 168, y contra rivales, el primero de ellos, me refiero a Sergi Derevyanchenko, no era un 168, era un 160 potenciado, y al mismo tiempo enfrentó a John Ryder, que fue a llevarse un cheque, a pasarla bien. No fue un rival exigente. O sea, él está literalmente debutando en las 168 libras, Jaime Munguía, y al igual que Germel Charlo, que tiene exacta, exacta la misma altura, es un hombre grande, es un hombre de brazos largos, pero que no va a tener el poder ni la fortaleza física de un Canelo Álvarez, porque en este caso cabe la comparación, equilibrando peso y altura, con Germel Charlo. Y Germel Charlo lo que dijo después de pelear contra Canelo Álvarez, es que le sintió la mano y trató de sobrevivir, que sus golpes no le hacían mella, y que por el contrario, cada vez que Canelo lo golpeaba, lo sentía. Y está claro entonces, como lo dijo él, que allí se notó que yo soy un 154, que está llegando a 168, y algo parecido va a pasar con Jaime Munguía. No por un acaso, su nuevo entrenador, me refiero a Freddy Roach, había dicho que le hubiera gustado que esta pelea no sucediera ahora, que le hubiera gustado tener más tiempo para trabajarlo, pero tiene ocho semanas. Hay que ver si el tiempo en el cual ya ha estado trabajando y estas ocho semanas le son suficientes para poder mejorar aspectos de un Jaime Munguía, que vamos a verlo como alguien que va a subir a pelear competitivamente, a tratar de buscar la victoria, y no el hombre que en su momento dijo que para él sería un honor estar en un cuadrilátero con Canelo Álvarez, y si esa frase, que sería un honor, no se transforma en un exceso de respeto que le impida hacer una pelea real, es decir, que suba timorato, que suba nervioso, que suba sabiendo de que no importa que pierda, porque en definitiva lo que él quería era tener el honor de pelear contra Canelo Álvarez, y una victoria, lo mismo que una derrota, lo va a potenciar y lo va a honrar. Esto no es un sarcasmo, es una realidad. Hay que estar en la mente de un púgil que tiene el momento exacto de dar el paso hacia la gloria, o de lo contrario, quedarse donde está, sabiendo que con eso le alcanzará para ganar buen dinero y después tener buenas peleas. Hay que recordar que la mayoría de los rivales de Canelo Álvarez, después que pierden con él, con el dinero en el bolsillo, muchos han terminado pasando dos o tres años sin pelear y algunos directamente se han ido al retiro, como que han recibido ya su jubilación y su retiro. Supongo que no es el caso de un Jaime Munguía que tiene camino por delante y metas que alcanzar, pero recuerden también que ante Canelo Álvarez va a exponer su invicto. Sin invicto, Jaime Munguía le puede pasar lo mismo que le pasó al zurdo Ramírez. Perdió contra Vivol y desapareció el zurdo Ramírez cuando parecía que iba camino a pasar las 50 peleas invicto. Una derrota de Munguía puede darle buen dinero, pero también puede ser lapidaria para su futuro inmediato y esa es una de las preguntas sin respuestas que deja la confirmación de esta pelea. Como sea, Canelo contra Munguía es una pelea de gran atractivo comercial que ya comienza a llenar los ojos de muchos mexicanos en Estados Unidos y México y que seguramente va a tener mucho público, va a tener una muy buena venta. El asunto es que toda esa expectativa sea compensada por lo que los dos nos muestran en el cuadrilátero. Esperamos poco de Canelo que sabemos cómo maneja este tipo de situaciones, pero sí tenemos la esperanza de que Jaime Munguía cumpla dando una muy buena pelea y no tome esto como aquel ansiado día de pago que ha perseguido por tantos años esquivando a grandes rivales. Aquí tiene al rival que quería, vamos a ver si está dispuesto a hacer historia y empezar su propia historia en el boxeo de primer nivel. Gracias por ver el video.